Buenaserra señorina, buenaserra Como siento que se vaya a despedir Retenerla junto a mi yo bien quisiera Esta noche tan hermosa en Napoli Aunque poco me conozca solo espero Que mis ímpetus comprenda usted quizá No me atrevo a confesarle que la quiero Que estoy loco por usted y que por eso Déjeme que la despida con un beso Buenaserra señorina una vez más Buenaserra señorina Buenaserra señorina Buenaserra señorina Buenaserra Buenaserra Como siento que se vaya a despedir Retenerla junto a mi yo bien quisiera Esta noche bajo el cielo en Napoli Aunque poco me conozca solo espero Que mis ímpetus comprenda usted quizá No me atrevo a confesarle que la quiero Que estoy loco por usted y que por eso Déjeme que la despida con un beso Buenaserra señorita una vez más Buenaserra señorina Buenaserra Buenaserra Buenaserra